Compañeros y compañeras, cantémosle a la revolución 40 años y seguimos cumpliendo Y Santino vive, vive, vive La revolución sigue, sigue, sigue Soy pinol, soy patriarite Soy machete en la Segovia Soy sandino en las montañas Soy sandino en Nicaragua Vive el pueblo sandinista Viva mi revolución Con 40 años de amor Viva mi revolución Soy de Nicaragua, soy de esta tierra que Dios me dio Soy sandino y Carlos, viva mi nación Soy de Nicaragua, soy de esta tierra que Dios me dio Soy sandino y Carlos, viva mi nación Y que lindo, pasar en familia otro 19 de julio Somos una gran familia Nos queremos como hermanos Y en Victoria siempre estamos Con 40 años de amor, soy progreso en Nicaragua Soy cultura, soy turismo, soy salud en las familias Yo soy parte de Nicaragua, soy de Nicaragua, soy de esta tierra que Dios me dio Soy sandino y Carlos, viva mi nación Soy de Nicaragua, soy de esta tierra que Dios me dio Soy sandino y Carlos, viva mi nación Soy de Nicaragua, soy de esto Las puertas de Nicaragua Siempre han estado abiertas Yo te ofrezco mi amistad Y mi solidaridad Vamos todos a cuidar Nuestra paz ya conquistada En el campo y la ciudad Por amor a Nicaragua Soy de Nicaragua, soy de esta tierra que Dios me dio Soy Sandino y Carlos, viva mi nación Soy de Nicaragua, soy de esta tierra que Dios me dio Soy Sandino y Carlos, viva mi nación Y soy de Nicaragua y mi nación Soy de Nicaragua, soy de Nicaragua y quedar